Fuera de contexto, estamos en Nochebuena y pues la casa que nos ha abierto las puertas, la familia Wissart. Como esta será una entrevista muy casera, le pedimos permiso al concejal José Wissart para tutearlo y de paso que nos mencione un olor y un sabor de su Navidad. Es un olor, era del chocolate que tomábamos cada noche buena en el tiempo de Navidad. Y un sabor, pues los tamales. Mi mamá hace unos tamales muy ricos con chile colorado y muy ricos que están. Y me recuerdo que la noche buena comemos tamales, en la mañana los huevos estrellados con tamales y un cabecito. Muy rico que está todo eso. Y yo te querría preguntar dos cosas que no te gustan José de la Navidad de ahora. ¿O qué cambiarías? Lo que cambia, pues hoy se ve como, no sé si es porque cuando llegamos como migrantes estamos muy juntos todas las familias, los primos, los tíos y tías. Y ya casi no nos juntamos mucho como nos juntábamos cuando eran los niños. Ya nuestra familia propia, mis hermanos y hermanas, nos juntamos cada Navidad. Pero en ese tiempo cuando yo era niño, ya estaba toda la familia de los primos, los tíos y era una fiesta muy grande. Nosotros ya más flexibles que seamos, los niños empiezan las ocho, las nueve, ya pueden abrir los regalos más antes. Pero muy estrictos eran mis padres en ese tiempo. Hasta medianoche ya podrían los abrir. José, como familia en Estados Unidos, este año, todos nos apretamos el cinturón. ¿Los Wizard también? Sí, un poco. Digo, nosotros como familia que nos quedamos en contacto, comprábamos regalos para cada adulto y niño y niña. Este año tenemos un acuerdo entre todos los hermanos y hermanas que tengo que solamente vamos a comprar para los niños y niñas y su regalito. Y nosotros a cada uno nos damos el amor y el apoyo que tenemos para uno y el otro. ¿Y será, José, que el regalo que te haría feliz ahora es un cargo político más alto? Mira que el año que viene es de elecciones. Hoy yo estoy trabajando como concejal. Si se presentan oportunidades y hay mucho apoyo, lo hago, pero no es algo que yo ahorita estoy buscando. Sé que tú vas donde la vida te lleva un poco. Me voy donde me lleva la vida, pero al mismo tiempo uno tiene que estar preparado para si se vienen esas oportunidades. Entonces me voy donde me lleva el río, pero al mismo tiempo tengo que estar preparado. Me llevo todo lo que, un barco, todo lo que se necesita para sobrevivir. Sobrevivir. ¿Podrá sobrevivir este Zacatecano en el revuelto mar de la política sin cambiar? ¿Será el mismo Wizard que es hoy dentro de, digamos, cinco navidades? Primeramente, yo siempre voy a ser la persona que yo nací. Es una persona humilde, una persona de las montañas de Zacatecas, México, que nací en una casa de adobe. Siempre me recuerdo de quién soy yo para recordarme no solamente a mí, pero a mi familia y tener ese pensamiento. Segundamente, es hacer las cosas porque quiero servir al público. Y ya para terminar, queríamos que, pues, pidieras un deseo a Santa Claus o Papá Noel, ¿verdad? Pero no nos digas paz y amor, ese no vale porque ese lo decimos todos. Queremos algo más específico. Algo más específico. ¿Qué le vas a pedir? Primeramente, le quiero pedir algo personal, que tenga yo y mi familia la salud, porque es tan importante. Sin la salud no se puede hacer nada más. Segundamente, quiero que se mejore esta economía que tenemos. Esta noche buena a la familia Huiza, les queremos desear a todos ustedes que tengan una feliz Navidad, un próspero año y que váyanos juntos, unidos y así nos ayudamos a todos. Muchísimas gracias por este año y esperamos un año mejor del pasado.